Sientese bien perro, siéntate bien, dormiste las suficientes 5 horas como para hacer este video A medias porque me desperté antes y intenté dormir pero... Nub Entertainment, entretenimiento para Nub Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de Nub Entertainment Pues ya nos encontramos aquí en el estudio habitual con unas 4 o 5 horas de sueño más o menos A lo mejor 3 porque tuve que editar el otro video Para traerles ya nuestra reseña y opinión con spoilers de Avengers Endgame Esta tan esperada película que cierra toda una saga, 11 años del universo cinematográfico de Marvel Y probablemente la película más taquillera del año y se espera que hasta en la historia Nos sitúa 5 años después de Infinity War Donde en la Tierra encontramos a los Vengadores derrotados como los vimos al final de Infinity War Hasta que encuentran una posible solución al problema Ahora, ya dice en el nombre del video Pero por si no lo han visto, esta va a ser reseña y opinión con spoilers Así que tienen unos cuantos segundos para irse al video anterior Donde hablamos a grandes rasgos de la película, si es que aún no lo han visto Mientras esperaremos con música de elevador Así que empezando a hablar de la historia de la película Señor Chuy, ¿qué nos puede decir? Se manejan los viajes en el tiempo, lo que tanto se teorizó Tanto tiempo Creo que desde que salió Infinity War era lo primero que surgió Y aunque hubo, todo el mundo lo negó Acabó pasando Se me hizo ingenioso, como que retomar algunas de las escenas como clásicas de las películas pasadas Se me hizo algo padre Con la justificación de buscar las gemas del infinito Pero no sé Justamente es parte como de mi crítica y como de parte de mi enojo Como que siento que intentaron nada más hacer fanservice O sea, a toda la gente Y no sé, como que era algo que se esperaba Como que en esas mismas escenas No además se podría decir que estaban pasando durante las primeras películas Retomaron aspectos que la gente quería ver Como no eran tan necesarias en la trama quizá Pero sí era como Ah, sería gracioso que esto pase O estaría simpático O alguna manera es que se haya nombrado Como, ¿qué pasaría si, no sé, Capitán América Supiera todo lo de Hydra y se hiciera O sea, son como teorías que en algún momento sonaron Y como que aquí se las vemos cumplidas Que ayudan en cierta forma a darle una justificación A que vayan a buscar las gemas del infinito en el pasado Y ya, después de que las consiguen Evidentemente Sirve bastante bien para desembocar Creo que la mejor parte de la película que es el final Dando la pelea final Como las despedidas y el cierre de toda la historia de Marvel Es que sí, efectivamente O sea, la historia está bien Está hecha para dar esa conclusión Ese cierre para resolver el problema que dejó Infinity War Pero lamentablemente No se siente que hayan tomado tantos riesgos Como lo fue con la anterior Y está bien Al ser un cierre Quisieron hacer un desfile impresionante Con todos los personajes Con casi todas las tramas Que habíamos visto a lo largo de estos 11 años Y como dices Pues esto termina siendo fanservice más que nada Entonces, resuelven la trama Sí, sirve para la película También, o sea Supieron manejarlo de tal manera Que terminara sirviendo, ¿no? El problema es que la película Al ya haber estado Teorizando sobre ella Desde el final de Infinity War Se siente como que nos entregaron Exactamente lo que queríamos Lo cual no digo que esté mal Pero hace la película muy predecible O sea, ya que empiezas a verla Y si la mayor teoría eran los viajes en el tiempo Que también, o sea, sí, era lo más obvio De repente dices Ok, ya sé qué va a pasar Ya sé cómo va a terminar esto Y de cierta manera Pierde un poco de encanto Aún así logra meter muchas sorpresas Para mantenerte un poco distraído De todo esto Y vaya, escenas bastante épicas Pero es imposible dejar de lado este punto Y así mismo Hay algunas cosas que terminan siendo Desde los primeros minutos Puros Deus Ex Machina Yo me equivoqué en el video anterior Con este término Pero sí También se podría decir Que hay algunos saltos de tiburón Con los personajes Que ya conocíamos Pero principalmente Hay muchas cosas que Se entiende que es para acelerar la trama Pero llegan a ser muy absurdas Poniendo un ejemplo específico Que Ant-Man haya regresado Gracias a un ratón Que pasó caminando O activando la máquina Que lo mandó al Reino Cuántico O sea Ese tipo de cosas Son absurdas O sí Que todos los personajes De repente encontraran Justo lo que necesitaban O lo tuvieran a la mano Y pues tú dices Ok ¿De dónde salió? Está muy padre Pero ¿Cómo? Y ahora Siento que explican muy bien Lo del viaje en el tiempo Dan su teoría El problema Es que al final Se siente que terminaron Haciendo algo como Lo de X-Men Días Del futuro pasado Se solucionaron todo Pero Se sabe que hicieron cambios O sea Hay muchas contradicciones No es que hayan arreglado Su línea de tiempo Sino que arreglaron El problema Que se había solucionado Modificando el pasado Arriesgándose A provocar Una línea alterna Pero Hay ciertas cosas Que dejaron Sueltas Que terminan Afectando Esa línea de tiempo Como decíamos A Thanos Y a su ejército Lo mataron Cuando él venía De una línea de tiempo Desde 2014 Significa que En esa línea de tiempo Ellos ya cambiaron El futuro De esa línea Ya que Thanos Ya no existe Con el Capitán América Regresando al final Ya como viejo Hay una contradicción También Pero hay ciertas cosas Como la de Loki O como la de Thanos Principalmente Que si te dejan Pensando en eso Hubo algo mal ahí Que tampoco Podría haberse solucionado Regresando a las gemas Como ellos decían Justamente Lo que les dijo The Ancient One Lo cambiaron Justamente Con esos Ligeros Ligeras modificaciones De la historia Si No A lo mejor No cambiaron La historia A partir del punto De la película Sino que lo cambiaron Muchísimo antes En otra línea temporal Por lo cual Si va a haber Otro camino Donde Como bien dijiste Thanos No consigue las gemas Y quien sabe Que tanto vaya a cambiar eso Que tanto vaya a repercutir Donde su Gamora Se quedó en esta tierra Donde su Nébule Se murió Si está Está algo confuso Pero creo que Me doy a entender La cosa es que Empezaron explicándolo bien Dieron otra respuesta Pero al final Hicieron lo que Se despegó la gana Y entonces Quedan muchas dudas Al aire Y a que voy con todo esto Como decía La película está hecha De lo que queríamos Un poco más de ello Pero se siente Que el mensaje es Ya se solucionó El problema principal Y aunque hayan salido Otras cosas Olvídenlas Eso no nos importa Vamos a la batalla No se concentren en eso Olvídense de eso Vamos a lo A lo Principal A lo importante Que todos queríamos Pero siendo honestos Es inevitable No ponerse a pensar En ese tipo de cosas Porque son muchas Si fuera una Dices bueno Ok Ya pasamos Pero si Son como ligeros Cambios Si alterarían Realmente Si llegara a pasar eso Tendría repercusiones Espantosas Ahora Si esto nos va a llevar A próximas películas Que lo desarrollen más Como hay ciertas teorías Por ejemplo De que Khan el conquistador Podría ser El próximo villano Tendría mucho sentido Ya que han jugado Mucho con el tiempo Y si lo modificaron Como estamos diciendo Entonces podrían darle Una motivación a Khan Para atacar a los Vengadores Hablando del humor Creo que si hay cosas Que están de más Pero también tienen que ver Con cómo trataron Algunos personajes Ahí estábamos con eso En su mayoría es bueno Pero mismo problema De Marvel Seguía por sus fórmulas Y piensa que el humor Metido con calzador Todo el tiempo A veces está bien Siento que eso Lo manejaron mejor En Infinity War Que en esta Pero bueno No tuvimos Ragnarok O Warren de la Galaxia Volumen 2 Y pues si Lo importante Lo principal de la película Es que cerraron Las tramas Como dijimos Fue un desfile de personajes De historias Una despedida Para todos Y aparte Nos regalaron escenas Muy épicas Como lo son La batalla final Y lo que si logra Hacer bien esta película En algunos casos Con algunos personajes Es cerrar sus historias Como que Logra cerrar bien Las historias Algunos personajes Los que se ven que Ya era su despedida Directa Y le dan la batuta A otros cuantos Bueno Si por ejemplo En este caso De cambiar la batuta Yo si estoy completamente En desacuerdo Con que le hayan dado El manto Del Capitán América A Falcon Como que no Yo si Me quedé con la idea De que Bucky Iba a ser el próximo Capitán América Y a fuerzas No No había De más Si Que en los cómics actuales Falcon Es el Capitán América No Ya tiene mucho Que ya Bueno Bueno fue Es como lo que Tiene más reciente La El Damage que tiene Esta película Si se entiende Pero Siendo que podrían tener Más posibilidades Si Bucky es el Capitán América Como que Se presta más No sé A que algo en su pasado Atero Y ahora que lo ven Como el Capitán América No se choque No que Falcon Es como Ah si Un soldado más Que tenía alas Que fue amigo De Capitán América Que Que Ya tiene el escudo Siento que le queda Más el papel De Bucky Que a Falcon No solo por el personaje Por las habilidades Que tiene E incluso en los cómics Lo llegaron a decir Muchas veces Por eso cuando Falcon Fue convertido en el Capitán América Al principio Decepcionó mucho Y honestamente A mi nunca me agradó Como Capitán América Otra cosa que tiene La película Es que tiene Muchos guiños Más que nada De los cómics Así que Supongo que hay Gente que no Captará de todo esto Tenemos por ejemplo El Hell Hydra De Secret Empire Al final Tony con el guante Del arco De Creo que se llama Infinity Quest De Avengers Cuando pelean contra The Hood Una de las escenas Más épicas de la película De Capitán América Levantando el Mjolnir Que eso se vio En Fear Itself Más reciente Creo que En otras historias Lo ha logrado También levantar Pero la más reciente Es Fear Itself Y bueno Ni hablar de Infinity Gang Infinity War Y Los demás Infinities Que también hay muchos Guiños de ahí De esas historias Y estos son Algunos ejemplos Nada más También tenemos A Profesor Hulk Profesor Hulk Sí de hecho Y ok Ahora vamos con los personajes Entonces Creo que ya tocamos Todo lo referente A la historia Hay ciertos cambios Que hicieron los personajes Como ya habíamos dicho Y maneras en las que Los trataron Que habrían estado bien De no haberlos exagerado Profesor Hulk Fue algo bastante interesante Pero en ciertos momentos Llegó a ser ridículo Y creo que no iba Por ese lado ¿Sabes? Yo curiosamente Tengo como un conflicto En dos sentidos Con el Profesor Hulk Una Es como logró Esa dualidad Como que se me hace Algo muy raro Como muy De repente Como que Siendo que Ni en Infinity War Ni en ninguna de las anteriores Tengo como indicios así A lo mejor En Thor Ragnar ¿Qué? Pero hay más o menos Y la otra es Siendo que justamente Era muy cómico Y creo que Bruce Brander No, no Como que Ni en esa edad parece Se ve ridículo Pero lo empezaron a tratar Así desde Ragnarok Y pues así Lo seguían desarrollando Lo cual yo creo que está mal Y otro personaje Con el que también Se equivocaron mucho Fue Thor Oh, sí En Infinity se equivocaron Bueno Si lo desarrollaron Terrible En cuanto a Creo que cualquier guionista Te podría decir que Lo desarrollaron Terriblemente mal ¿Creen que estuviera deprimido? ¿O qué? Lo mostraron ¿No? ¿Querían que se sintara culpable? También Pero no había que exagerarlo Hacerlo un bufón O como Creo que fue su mamá La que lo llamó Un fracaso ¿No? Digo Me gustó mucho La apariencia final Que le dieron al personaje Con el cabello largo Y la barba Pero no sé Lo hubieran dejado ahí Si quieres lo de la panza Pues todavía Para hacer un chiste Y no seguirla explotando El resto de la película De hecho Justamente como que La apariencia física Y que haya engordado Thor Me pareció fascinante Al principio Fue como Si estaba deprimido Metió la pata al principio De la película Bueno Desde Infinity War Que no le dio en la cabeza Y después que lo haya decapitado Sin alguna razón a Thanos Como que si Demuestra que si Estaba deprimido Que ya sus decisiones Lo habían llevado A la depresión total Estaba increíble No obstante Se siguió Siguió con esa actitud Por más Como te dije Habló con su mamá Y como que Le reformó un poco El carácter Pero siguió siendo Más o menos igual Como igual Con su tono relajado Gracioso Al final del película Lo tendríamos bien de igual Literalmente Cuando se va con los Guardianes De la Galaxia Sigue siendo el mismo Torque Con el que empezamos Y no hubo ese cambio Que debería haber habido Y entonces me temo Que si lo usan En Guardianes De la Galaxia Volumen 3 Siga con ese tono Chistosito Típico de los Guardianes Cuando yo pienso Que el personaje Ya debería tener Más madurez Y creo que realmente Son 5 o 2 personajes A los que desarrollaron Mal en la película Simplemente Robert Downey Jr Chris Evans Creo que me parecieron Fenomenales Y vaya pues si Son los 2 más importantes No podían arruinarlos Ya de ahí Jeremy Renner Me gusta el desarrollo Que le dieron Con lo de su familia Me encanta Que se haya convertido En Ronin Porque si Es de uno Es uno de mis trajes Favoritos De todo el universo Marvel Y siento que lo usaron Bien en su depresión Y todo Scarlett Johansson Como Black Widow Creo que es la que menos Trataron Pero le dieron mucha importancia Era lo mínimo Que se esperaba O sea si de por si Es como que la que menos Desarrollo ha tenido En todas las películas Junto con Ojo de halcón Pero siento que Ella si cumplió Con el papel Que tenía que cumplir Como que si Hubo un desarrollo Bien que mal Ya después de que pasó Lo de Infinity War Ya unos se dieron Por vencidos Otros se tiraron Atrás Otros siguieron Con su vida Y ella como que Decidió Seguir con los Vengadores Si somos honestos Ella siguió a cargo De todo Fuera de ahí Pues sabemos que Con tantos personajes Y a pesar de que Es una película larga Es complicado Darle Este De su momento A todos Si lo intentan Incluso Ant-Man Que cumple con su papel De Ant-Man Es el mismo Scott Lang Que hemos visto En todas las películas Que si en ciertos momentos Lo desaparecen En peleas Lo mismo pasa Con Ojo de halcón Pues si sucede Porque tenían que meter A todos los demás personajes Se entiende A lo mejor Habrían podido arreglarlo Un poco más Con los personajes De fondo Pero Creo que ahí Nos vamos a meter Ya más con edición De efectos especiales Eso ya es para otro tema Y creo que si Los que menos importancia Tuvieron fueron War Machine Y la Capitán Marvel Creo que tal vez O sea bueno Fue el último de los Guardianes Y sirvió mucho El apoyo para Thor Y a lo mejor Para Nebula De hecho me encantó La escena donde está Con Nebula Y como que ambos Cuando los rescatan A Tony y a ella Y como que ambos Se consuelan O sea Pasaron de ser enemigos A ser camaradas Pero War Machine Y Capitán Marvel Si perdieron mucha importancia Que a lo mejor De War Machine Lo entendería Capitana Marvel Ella es un caso Muy especial Porque le estaban dando Demasiada importancia Desde antes de la película Y cuando se anunció Su película propia Se supone que iba a ser Crucial para Endgame Pero la desaparecieron Más de la mitad De la película Para al final Servir de apoyo Y aún así Cumplió con una cosita Y de ahí Y de ahí no hizo nada más Si tuvo su pelea De direct De contarnos Que será un minuto Y ya como que hizo Que se detuviera un poco El tiempo Bueno Retrasar Lo inevitable Sin honestos Sin honestos Aquí se siente Que fue debido a todas Las críticas Que se habían hecho Hacia este aspecto De que si era La más poderosa Del universo De que si Ella iba a ser La que iba a resolver Todo Y como esto no grabó Los fans Decidieron arreglarlo Entonces le restaron Importancia Pero eso también Nos llevó a una De las escenas Tal vez innecesarias De la película Y no porque No requiera Requiera la película Ese tipo de mensaje Seamos ya más claros Un mensaje feminista ¿No? Hablamos de la escena En la que Todas las heroínas Protegen a Spider-Man Y se ve como pelean Contra el ejército No porque no lo requiera La película Sino porque fue exagerado Como bueno Bien vimos una crítica Hay varios de esos Personajes femeninos Que Medio Koye Que traía la lanza Mantis Que realmente Hemos visto pelear a Mantis Y no se vio Que hicieran la pelea Como que si Les dieron demasiado Demasiada importancia Para sus habilidades No está mal que Si se hayan unido Y hayan hecho este muro De igual Pero Pero la escena Se sintió muy Ahora si que Metida con calzador Que sabes que Quitamos a Captain Marvel Pero tenemos que seguir Con el mensaje Que ella transmite Y si no Vamos a poner más de Veinte minutos En la película Entonces hagamos una escena En la que se sienta Todo el peso De su mensaje Que quede claro Que quede claro Y pues no Por ahí no va Porque entonces Ese mensaje no ha recibido Y rechazado Como está ocurriendo Porque aparte si lo mostraron O sea si Capitán Marvel Destruyendo toda la nave De Thanos Ahí tienes el mensaje Scarlet Witch Dándole una paliza A Thanos Que se la merecía Y tenía que dársela Ahí está el mensaje Rescue O Pepper Potts Llegando para ayudarlos Con su armadura Que no sé en qué momento Aprendió a usarla Pero ahí estaba Ahí está el mensaje O Valkyria liderando Las fuerzas de Asgard ¿No? ¿Para qué forzarse más? Ahí realmente Nos dimos cuenta De quiénes son las poderosas Involuntariamente Las que sí tienen Los poderes más Aumentados o más Que pueden dar mayor pelea Contra un rival De esas cualidades Como Thanos Y no es necesario Como ah mira Aquí estamos todas Las mujeres Unidas Sí yo honestamente Apoyo mucho Al feminismo Pero no hay que llegar A extremos Que no se necesita Porque justamente Esos extremos llevan A que la otra parte Se enoje Y empiece el conflicto Y lo metas a fuerza ¿Por qué no? Y ahora para terminar Con los personajes Porque no vamos A hablar de todos Tampoco Pues tenemos Al villano principal La Thanos Que para mí A pesar de que tenemos A Thanos del pasado Pienso que seguimos Viendo al mismo Thanos Incluso Más desarrollado O sea A pesar de que era del pasado En cuanto se entera De todo lo que hizo Se adapta Se adapta Y madura Como si fuera del presente Cambia su objetivo O lo adecua A lo que ya necesitaba En ese momento Y vemos ya Su conflicto personal Con los Vengadores Si se dio cuenta De que se equivocó Bueno Su versión Del futuro Se equivocó Al no matarlos Aunque Eso es algo Que para mí Siendo que falló Si dijo que Ahora sí Iba a cumplir con eso Y matarlos a todos No se vio tan Creo que de hecho No se echó a nadie Se puede decir Que su prioridad Era conseguir el guante Y vamos con un detalle Y vamos con un detalle ahí Otra cosa mal De la película Es el equilibrio De los poderes Se supone que Stormbreaker Thor con Stormbreaker Era demasiado Poderoso Para hacerle frente A Thanos Con el guantelete Que si Infinity War Lo agarró de sorpresa Y por eso Logró Lavárselo en el pecho No sé Se supone Que si era un arma Muy poderosa Era rival para él Con el guante Aquí tenemos una pelea En la que Thanos No tiene guante Y le da una arrastrada A todos los personajes Que le haga frente A todos los héroes A Thor con el Stormbreaker Y con el Mjolnir Al mismo tiempo Con su espada Que no habíamos visto Hasta este momento O sea Si se trataba de Hacer Es supone que es un viento Muy poderoso Vamos de acuerdo con eso Pero para ese tipo de pelea Ok Pues ya le hubieran dado El guante Desde antes Y tendría más sentido Y un detalle Que no podemos dejar Pasar por alto Es el camión de Stanley Se dijo mucho Que era el camión Más épico La verdad no me gustó Me pareció tan X En comparación A todos los demás Que ha habido La perfecta despedida Para Stanley Fue la de Capitán Marvel Esa para mí Realmente fue su despedida De las películas Siento que arruinaron Por completo En Endgame Que tendría que haber sido La más importante de todas Además me parece Más épica La de Werenice La galaxia Volván 2 No ahí está No ahí está muy bien Hablaba mucho De hecho Salió en redes sociales Toda la semana pasada Que ya iba a ser la última Ahorita Con esto a mí no me queda Ninguna duda Que si en Spider-Man Va a ser la última Porque no creo que esta sea El homenaje Que están y se merecen Realmente si tienen esa escena En Spider-Man ¿Por qué no usarla? Y probablemente Si sea algo más épico Siendo que aquí Debía literalmente Hablar con algún personaje Como lo hizo en Spider-Man 3 De Sam Raimi No creo que si fue La 2 o la 3 Si ¿Qué habla con Tony Maguire? Así yo me imaginaba Que iba a ser algo así como Iba a verlo en el campeonato de América Con Iron Man Así de frente Y como Iba a decir algunas cosas Y eso si me hubiera hecho Lo perfecto Así como Si se le puede buscar Un lado Nostalgico Una razón por la que lo hicieron De esta manera Incluso ponerlo más joven Pero siendo honestos No es suficiente Para justificar la escena Tan pobre Y bueno Creo que es Lo más importante Que podemos hablar De los personajes Pasando a otro tema Tenemos los efectos especiales Fotografía Edición Creo que estuvo bien La edición Al principio Si se siente lenta La película Pero como que se entiende Tenían que presentar Como este nuevo mundo Y esta nueva solución Que iba Con la que iban A solucionar Todos los Los Vengadores Y se entiende Por qué tomó ese río Pero ya después Van Friega Tal cual Es como Va aquí De acá De acá De acá Y no hay tiempo Que perder Y siendo que si Lo supieron Adecuar bastante bien Pero ahora si Siento que entremos En el tema De efectos especiales Donde creo que Por primera vez Fallaron un poco Los efectos especiales Justamente con Hulk Definitivamente Si yo si lo Sentí como Que lo metieron ahí Que no había nadie ahí Que los otros actores Estaban hablando con alguien Lo Para mi lo que falló Fue Hulk Pero como si se ve Toda la película Y en todos los momentos Si no lo puedes dejar pasar Es muy evidente Destaca demasiado negativamente Ajá Danos al principio Cuando van por él Y lo matan También me pareció Que se veía un poco raro Digo si había que destacar Más al Con el que pelearon Al final Está bien Pero yo diría Que había que cuidar Todos los detalles Y fuera de eso Creo que en cuestión De efectos especiales No hay ningún otro fallo No sé O sea visualmente Si es impresionante Creo que donde si Podríamos decir Que fue un poco En ediciones En algunas peleas Porque si Se sienten unos cortes Un poco Bruscos Escenas apresuradas Que no dejan Disfrutar Tanto Pero creo que es mínimo O sea En general Hoy va a ser un espectáculo Visual como lo fue Infinity War En especial con esa Batalla final Oh vaya Sabes A mi Viendo toda la película Que si es un Gran homenaje Para todos Me faltó Una toma Que es clásica Que es de los Vengadores La primera Hicieron después De Nash Ultron En Civil War Que fue mostrar A todos los Vengadores Uno por uno Bueno Mientras estaban En otros lados Y esto hubiera Estado increíble Porque hubieran Sacado a todos Los personajes Principales Así una toma Así de todos Los principales Hubiera estado Increíble Pero No sé Se les fue Trataron de hacerlo Un poquito similar Pero fue más apresurado Y con mucho corte Entonces no dejó Disfrutarlo Como se debía De haber hecho Sí justamente Con la batalla Final Tienen proporciones Épicas Y proporciones Gigantes Hay personajes Por todos lados Buenos Malos Ejércitos De todos lados Peleando Sí Yo al principio Cuando empezó La pelea Fue como Hacia donde ve mi ojo Tal cual Y estaba como Me iba a quedar ahí Visco Y pasado a otro tema Tenemos la música La cual Creo que incluso Fue mejor que la de Infinity War O sea Traté de pasarle más atención Que en aquella película Y de verdad Desde las primeras escenas Esos pequeños cambios Que han hecho A pesar de que son Como que las mismas Canciones Siempre se hacen variaciones Lo logran Realzan bastante Las escenas Una escena épica La hacen más épica Las escenas tristes Es más Fue más triste Por ejemplo Ahora la escena De la muerte de Black Widow Que la de Gamora Desgraciadamente El cine nos falló Con los primeros 5 minutos Que el audio estaba horrible Pero lo bueno Es que lo corrigieron rápido Pues a mí la música Igual Me gustó mucho Como que Equilibró bastante Lo que estábamos viendo Y lo que más me gustó Fueron como los toques Que tenían de las melodías De los Por ejemplo Bueno evidentemente La que más identifique Fue la de Capitán América Sí Como que me hizo recordarme De la primera Ya en Winter Soldier No la tocaron tanto Solo En algunos momentos Pero no tanto Y sí fue como Sí como que se fueron A la raíz de De la música De cada personaje Sí Y al final Termina siendo parte Del mismo Desfile Presentación Despedida De todos los personajes Y creo que ya Para terminar el video Iba a decir Evitar hacerle más spoiler Pero este video Es con spoilers Pero bueno Termino siendo Un análisis más profundo De la película Y creo que podríamos decir Muchísimas cosas más Pero esto va a quedar Bastante largo Más de lo que ya está Así que vamos Con nuestra opinión personal Y calificación Señor Chuy Hágame los honores Por favor Uff No sé Para mí si es complicado De llegar como a una conclusión Bien 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 De esta película Porque por un lado Mi lado fanático Dice Está increíble esta película Pero mi lado Cinéfilo Dice que no Que sí tiene muchísimas fallas En cuanto Justamente Que le dieron O bueno Por lo menos a mí Me dieron todo lo que esperaba Era como todo lo que Se había teorizado Todo lo que En algún momento escuché Aquí lo vimos en la pantalla Por lo cual no Hubo nada nuevo O nada Que diera así Un giro Completamente de 180 grados De 90 grados Y que dijeras Que acaba de pasar Aquí si no Dices eso porque es lo que querías ver Entonces Yo creo que me voy así Me voy a ver muy duro Después de todo lo Benevolente que me he visto En todas las películas pasadas Pero yo creo que le pondré a 7.5 7.5 Y déjenme recordarles Nosotros somos fans De Marvel Y nos encanta Infinity War Nos ha gustado mucho La mayoría de las películas Pero sí Hay que ser Hay que ser honestos La película tiene Si no es que Precisamente Digamos que está mal hecha Es que efectivamente No tomaron tantos riesgos Como con Infinity War No sorprendió tanto Como allá En el sentido De la historia De los giros Que tenía Si no Se enfocó más En el fanservice Y en la nostalgia Por supuesto Funciona para la película Pero honestamente Yo prefiero que me sorprendan Más con esos cambios En la historia Que con el fanservice ¿Sirve como conclusión? Sí Es más Si me dijeran Ya no va a haber más películas Yo estaría encantado Yo diría Sabes que Este es un cierre perfecto Ya no Ya no le muevan más Ya lo terminaron Ya por favor No lo exploten No vayan a arruinar Lo que lograron Con estas últimas películas Y no podemos negar Que tiene muchas cosas épicas Que si me quedo con eso La película es una maravilla Simple Yo decía Que simplemente Si me quedo con la batalla final Ya Para mí fue perfecta Pero No podemos hacer eso Yo la voy a dejar La voy a dejar con un 8 Y tal vez Simplemente Como dije Nada más por esa batalla final No La verdad es que es una buena película Pero Si nos vamos En un aspecto global Me sigo quedando Con Infinity War Porque está mejor Trabajar en todos los aspectos Y hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Yo sé que fue bastante largo Pero Creo que es una película Que merecía un análisis Profundo Y repito Aún podríamos hacerlo más largo Pero También necesitamos dormir Y volverla a ver Si les gustó No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dar en la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que las vamos a dejar por aquí Si les gustaría Que aclaráramos más cosas Que explicáramos ciertos detalles Que hablemos más a fondo Déjenlo en los comentarios Cualquier duda que tengan Vamos a tratar de aclararla De explicarles lo mejor que podamos Si no, díjanos dónde Para darnosla Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!